Hola, me llamo Leticia Ayala, trabajo en la Escuela Providence y soy la enlace familiar bilingüe. Lo que me gusta a mí de mi trabajo es que cada día aquí es diferente y me encanta trabajar con los alumnos igual que con los padres. Me encantan las relaciones que yo he creado aquí, especialmente con los que estaban en sexto grado el año pasado y ahora están en el séptimo porque este es mi segundo año aquí. Entonces vamos mejorando y creciendo como esa relación que tenemos. O si yo podría ir al país que me gustaría, yo iría como a un país en Europa. Yo nunca he ido allá, he visitado por ejemplo como a México, a El Salvador, países en América Latina, pero nunca he cruzado ese mar, el mar para ir allá a Europa. Entonces me encantaría ir a visitar a ver cómo es allá. Si yo fuera un superhéroe, me gustaría volar. Siempre veo a los pájaros allá volando en el cielo y siempre pienso, ay, a ver cómo debería ser la vida para ellos. Entonces me encantaría poder volar y ver el mundo de esa manera. Mi restaurante favorito sería Chick-fil-A. Siempre voy al menos una vez a la semana. Me encanta la comida de ahí. Esta semana ya he ido dos veces, pero voy a tratar de ir una vez la próxima semana a ver cómo me va. Sí, de preferencia me gustaría despertarme un poco más tarde. Sé que comenzamos las... Yo estoy aquí ya a las 7 de la mañana cuando abrimos la oficina. Pero sí, de preferencia me gustaría dormirme hasta las 8, 8 y media. Entonces los fines de semana sí agradezco mucho que me puedo despertar un poco más tarde que en los días semanales. Sí, tengo un perrito que se llama Hari y tengo un gatito que se llama Bacon. El perrito apenas cumplió dos años y luego el gato ya tiene unos 15 años. Entonces no son los mejores amigos, pero ahí se llevan más o menos. Una costumbre que tenemos en nuestra familia es para cada cumpleaños siempre nos reunimos. Siempre planeamos un día, normalmente como un domingo, donde todos podemos ir a reunirnos por una o dos horas. Partimos el pastel, compartimos el regalo para esa persona. Pero eso siempre me ha gustado, que nosotros siempre podemos contar en eso por cualquiera de nuestros cumpleaños. Como yo tengo tres hermanos, somos cuatro en total, y luego mis dos padres. Sé que seis veces al año siempre nos vamos a ver para celebrar los cumpleaños de nosotros. Yo diría que siempre he sido una persona que me gusta trabajar y me gusta que mi trabajo refleje el tipo de persona que yo soy. Para mí es muy importante que lo que estoy haciendo, lo que hago en el trabajo, sea algo que es algo de calidad. Lo que me hace a mí reír muchísimo sería mi familia, mis hermanos. Ellos tienen como el mismo estilo de humor que yo tengo, entonces siempre me las paso bien cuando estoy con ellos. Siempre me las paso riéndome y sonriendo. Es un muy buen tiempo cuando estoy con ellos. A mí me encantan los plátanos, de todas formas. Plátanos con crema sería mi comida favorita y también cuando me siento como estresada o ha tenido un día difícil, me encanta cocinar unos plátanos y comérmelos con un poquito de crema. Plátanos con crema. Plátanos con crema. Plátanos con crema.